Pero hoy vamos a tratar de seguir descubriendo por qué la prosperidad es un problema existencial. Ayer yo te decía que hay muchas clases de cristianismo y hay algunos que decimos estar conectados sin estar conectados y decimos estar en contacto con Cristo cuando realmente no estamos conectados. Entonces tenemos un problema existencial, decimos ser lo que no somos, decimos creer lo que no creemos, decimos tener lo que no tenemos y decimos saber lo que no sabemos. Y tú te vas a dar cuenta que entre más te acerques a Jesús, entre más te acerques a Cristo, menos sabes. Y yo te decía ayer que Descartes fue uno de los que dijo, yo solo sé que no sé nada. Y Descartes lo aprendió de Sócrates y Sócrates el filósofo dijo exactamente lo mismo, no sé nada. Y cuando te acercas a Cristo cada mañana, tú tienes que descubrir la misma verdad. El que cree saber, el que cree saber ante Cristo, no sabe nada. Porque en Él emana la sabiduría y Él es la sabiduría de todo creyente. Así que estar debajo de la higuera es un diario, caminar con quien querés. No sé si te olvidas. Las dos posturas más comunes del origen de la existencia del ser humano son la postura creacionista y la postura evolucionista, tradicionalmente, tradicionalmente. Nuestros educadores, ¿cuál postura están enseñando a nuestros hijos? La postura creacionista tiene su origen en Dios. La Biblia no es un libro que te narra cómo hizo Dios. No te explica en detalle el proceso de la creación de Dios. Pero la Biblia te informa de lo que hizo Dios. Y da por sentado, y te lo estoy diciendo bien, da por sentado de que al leer la Biblia se desarrolla fe. Y la fe, querido, no se cuestiona. La fe es un don de Dios. Y por ser un don de Dios, la fe no se... Porque la Biblia no te va a responder a todos tus cuestionamientos. Si Dios hizo la luz en el primer día y no había sol, entonces, ¿qué es donde vino la luz? Y ahí entramos en debates. Mi Biblia dice que Dios es fuego consumidor. ¿Sí o no? ¿Y el fuego produce luz? Sí, pero yo no voy a detenerme a tratar de explicarte algo que la Biblia no me describe. Va a ser pérdida de tiempo. Van a ser conventuras. Estuviste tú allí, estuve yo allí el día que Dios creó. No lo sé. Tú no lo sabes. Pero la Biblia me informa que Dios hizo la luz y vio a Dios que la luz era como. Y punto. No tengo más información. No me dicen cómo Dios creó la luz. Pero la Biblia me informa para que yo desarrolle fe. Por eso dice Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la prosperidad tiene que ver con tu fe. Y yo te decía que una de las cosas que aprendió Adán y Eva cuando descubrieron que estaban desnudos es que la justicia de Cristo también la había necesitado desde el momento en que comenzó el pecado. Como tú y yo la seguimos necesitando. Porque lo que perdió el hombre el día que pecó fue acto de justicia. El hombre no solamente se hizo mayordomo de los bienes. No fue eso lo que Dios le entregó en el evento. Señorearás todas las cosas. Y miró Dios que todas esas cosas eran buenas o eran malas. Eran buenas o eran malas. Y Dios le comisionó la mayordomía de los bienes. Ahora fíjate bien, cuando el hombre pecó el diablo lo comisionó en la mayordomía de los males. Así que ahora el hombre tiene doble mayordomía. Muchos de ustedes trabajan más en la mayordomía del mal que en la mayordomía del bien. Y están más preocupados por la mayordomía de los males que la mayordomía de los bienes. Hay muchos de ustedes que se presentan a la iglesia con queja tras queja tras queja tras queja. Dios dice que la mayordomía del bien debe ser agradecida con Dios en todo tiempo. Dar gracias a Dios por todas las. Pero entramos acá y somos plañideras quejándonos. Y hacemos de nuestra vida espiritual un conjunto de quejas. Y siempre encontramos el pelo en las otras. ¿Te has dado cuenta de ello? Y queridos, ¿así no es? En la postura creacionista tú descubres que hay un Dios creador y ese Dios es bueno. La postura creacionista proclama que Dios crió al hombre el cual no existía, sino que su cuerpo fue formado de pulvo en el caso del hombre y de la costilla del hombre y la mujer. Ambos fueron creados. ¿Por quién? Bien, ayer yo te lo remaché antes de concluir el tema. Y vinieron a la existencia cuando Dios les dio al espíritu de aliento de vida. A la unión del cuerpo y espíritu se le llama alma, ser viviente o ser pensante. La Biblia afirma que la muerte es lo contrario del proceso de vida. Y cuando el espíritu sale del cuerpo y el espíritu vuelve a Dios, entonces el alma o pensamiento humano deja de existir y deja de ser. Y eso, eso querido, es no tener prosperidad. Porque la prosperidad se maneja en vida. Era la Segunda Guerra Mundial y Juan Montes había sido llevado herido de una pierna. Entró quejándose y vociferando y reclamándole a Dios y diciendo, Señor, yo te había prometido que iba a servirte para toda mi vida si tú me cuidabas y no lo hiciste. Y lo decía, viva voz. Y comenzó a maldecir y a blasfemar a Dios. ¿Has encontrado alguien que así? Que cuando algo le sale mal, culpa a Dios. De repente, del otro lado, una voz de paz y de comprensión le dijo, Juan, he oído maldecir a Dios, he oído blasfemar y te he oído vacilar de tu fe. Pero quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que Dios te ha cuidado. Y quiero decirte que Dios te dio vida. Y que Dios ha cumplido su promesa de cuidarte. Y Dios sabe por qué estás ahí. Y Dios entiende de tu dolor. Y mientras esta voz comenzaba a hablar acerca de las maravillas del Dios creador, Juan comenzó a pacificarse. Había una cortina que los separaba. Nunca Juan Montes había oído hablar a alguien como este hombre hablaba de ese Dios creador. Y por 33 días, ese hombre consoló, cuidó y dio la fe del joven Juan. Pero un día, un día la enfermera llegó y Juan estaba ya muy recuperado, le iban a quitar el yeso, iba a dar a sus primeros pasos y entonces Juan pidió algo. Por favor, quiero que me permitan ir detrás de esa cortina porque yo quiero conocer a ese hombre que me consoló, que me cuidó, que me ayudó en los momentos en que mi fe vacilaba. Así que la enfermera lo ayudó y dando sus primeros pasos se colocó frente a una cama y para horror de él descubrió que este hombre se le habían amputado sus dos piernas, se le habían amputado sus manos y el único don que tenía porque había perdido la vista era el don del habla y el don del oír. Y ese hombre glorificaba porque podía oír y podía hablar. Porque no importa donde Dios te lleve, querido, Dios te puede vivir en el dolor. Dios te puede impedir que algunos de tus sentidos dejen de funcionar. Pero mientras tú vivas, querido, mientras en tu corazón exista fe, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza y la esperanza nos purifica, queridos. por eso, en esta noche, quiero decirte que ese Dios creador te conoce perfectamente y te llama por nombre. La teoría evolucionista por el contrario te dice que el hombre desciende del mono y hemos ido mejorando al punto de lo que somos ahora. ¿Qué es eso? La postura nos habla de un proceso de millones de años en la formación de la materia la cual surge de una explosión que genera el universo que vemos hoy y en él se da un proceso lento a favor de la vida. De esa forma nace la primera célula que evolucionaría a los diversos organismos que cambiaron de un estado a otro. El ser humano se dio por dicha evolución en los primates. Esta hipótesis o suposición llama al hombre un homo sapiens. Este proceso evolutivo se intenta demostrar por el hallazgo de restos fósiles que en algunos casos están bastante incompletos y que el artista con ayuda de su imaginación concluye en forma de esqueletos. Así se intenta respaldar las diversas clases de hombres que según la teoría evolucionaron a lo que somos hoy. ¿Tú has oído hablar de esos hombres? Está el hombre de Java el hombre de Cromañón el hombre de Pala Geodiclus y una gran cantidad de nombres raros que la ciencia ha tratado de colocar dándole sentido a una teoría que hasta hoy nadie puede demostrar. Y sin embargo para poder creer esta postura también se requiere de lo mismo que requerimos para creer lo que Dios nos enseña en su palabra. si yo tomo la postura creacionista soy bendecido en esta postura a través de la fe y si yo quiero creer en la postura evolucionista es a través de la fe así que de estas dos posturas básicamente y algunas otras teorías más se establecen dos hechos innegables el hombre tiene libertad de pensamiento y el hombre tiene derecho a selección por lo que cada quien tiene el derecho a pensar y elegir y en nuestro seminario de esta semana queremos invitarles a establecer tres aclaraciones sobre este tema la postura creacionista es por fe así que la postura creacionista es esencialmente bíblica ven conmigo libro de salmos libro de salmos y quiero llevarte al salmo 53 verso 1 dicen los insensatos en su corazón no hay Dios y cuando tú dices eso el alma se corrompe cuando yo comienzo a llegar a la conclusión en mi vida de que no hay Dios mi alma se va a corromper y va a haber abominable maldad conmigo